El candidato a la Cámara de Representantes dijo que hacer política debe ser un ejercicio de compromiso con los 42 municipios, con todos y cada uno de los habitantes de esta región. Bueno, seguimos recorriendo las comunas y seguimos recorriendo los municipios y seguimos entregando la propuesta de renovación política para un Cauca productivo. Pero este ejercicio político debe ir acompañado de elementos que ayuden a devolver al ciudadano de a pie la confianza en la clase parlamentaria. Y yo seré el representante a la Cámara que pedirá recursos que se descentralicen del Estado para invertirlos en el Cauca, pero jamás pediré taja y no me verán nombrando contratistas. Será un ejercicio totalmente limpio. Este médico veterinario hizo un llamado a sus amigos y simpatizantes para seguir construyendo un partido que se preocupa por el rescate del tejido social y la inversión justa de los recursos del erario. Gracias por ver el video.